Me siento como si fuera a poner una bomba. Que en cierta medida podría ser. Vamos a sacar a los espectadores a una zona segura. ¡Uy! ¡Uy! Vale, vale. A ver, comprobando modos. Joder, la verdad es que qué gusto que bote aquí, no en el despacho. Aquí no me duele tanto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale! No lo haces bien, ¿eh? Que va, lo hago como el culo, ya te lo garantizo. Joder, por mirar la mierda pantalla. Pues no habían sitios para caer. Joder, esto es sucísimo. Puta vida. Yo me tengo que limpiarlo. ¡Oh! ¡Dios! ¡Hugo! ¡Oh! ¡Cómo lo he salvado! Bueno, bueno. Lo he tirado, lo he tirado. Toma, María, que me espera una tarde entretenida. Otro flip. ¡Eh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Buah! ¡Pero qué pro! Está controlado el tema, ¿eh? Y ahora mismo voy a hacer mi primer vuelo. Después de unas cuantas horas en el simulador, está muy bien que haya elegido el día con más viento. Y veremos, a ver qué tal. Iba a grabar con la GoPro, pero lo he pensado mejor. Quiero reventar una GoPro. Así que todo el vídeo será directamente del DVR. Esto no sé qué hacer. Si tengo que conectar el dron primero, las gafas primero, voy un poco perdido, la verdad. La emisora primero. Mira, yo conecto el dron ya. Vale. Ahora. Le meto esto aquí. ¡Dios! ¡Qué fuerte! Lo estoy viendo. ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Guau! Estoy muy nervioso, ¿eh? No es broma. Vale. Vamos a alejarnos un poco. No, no. Vamos por aquí. Vamos. Vamos por aquí. Volve a ir fiel en un pelo. Un poco más lejos, un poco más lejos. ¡Bueno, bueno! Espera, que hace mucho viento ahora. ¡Joder! Hombre, si lo vuelo con este viento soy el puto amo. También tengo que decir, ¿eh? Venga, voy a echarle. ¡Qué asco de día, ¿eh? Por eso. Ya podía ser un día más paradise. No pasa nada. Yo vuelo en cualquier situación. Ahí. Vale. Allá vamos. ¡Guau! ¡Cómo se mete el puto viento! Parece que me empuje a mí y todo. Vale, voy a dar una vuelta por allí. ¡Guau! ¡Incredible! ¡Amazing! ¡Guau! ¡Qué gusto! Me siento un pájaro. Bueno, más bien una libélula. A ver si me estreno enganchándolo en un árbol. ¡Ustia, que pierdo señal! ¡Uy, uy, uy! Ahí no. ¡Guau! ¡Cómo me embalo! ¡Flipo la peña que hace carreras! ¡Increíble! Voy a hacer un truco. Voy a hacer rollo una rotación de esas. El simulador. ¡Bueno, bueno, bueno! Frenando. Que lo pierdo por el barranco. Vale, voy a hacer un backflip. ¡Guau! ¡Qué inhumano! Mola porque no ves nada, tú. Pero yo estoy flipando ahora mismo. Estoy en el skatepark. Hombre, es que si te dejas mis gafas... Mira, mira, pierdo señal. Casi lo pierdo. Venga. ¡Guau! ¡Es que inhumano! ¡Fua, fua! ¡Increíble! Lo dejó muerto en el aire. voy a sobrevolar la casa es que me siento como una vaina de star wars ¿sabes? y si está flipando ahora yo le empiezo a pillar el truquillo 180 es increíble hostia que lo pierdo está muy alto va ya está increíble me timblan las piernas te lo juro que es un punto inhumano es inhumano inhumano me falta poder lanzar misiles y ya la hostia un bebé está es que le pisé es que yo le empiezo a pillar y ya la hostia tenía y ya có puedes os lo ás es brutalísimo o sea la sensación que me da esto es muy similar a lo que me da eso es alucinante pero la diferencia es que con esto es como que no sé con mucha más libertad es un es una sensación flipante que ya en el simulador empecé a sentirlo pero en la vida real es alucinante la verdad básicamente yo todos los deportes que hago que ya lo habré explicado en otro blog a mí lo que me gusta es saltar e ir a buscar el vuelo y la moto lo que me ocurre es que yo no entreno a diario y no tengo una resistencia para llevar la moto bien y fluido entonces en circuito lo paso bastante mal en las zonas chungas baches y tal porque no disfruto realmente entonces ahí reservo fuerzas para los saltos que es cuando más disfruto la verdad entonces esto es como un poco extraer el jugo a la moto lo que más mola y meterlo aquí directamente es un poco no sé hackear el sentimiento no pero pero es que es flipantísimo además si a eso le añades el sonido de los motores la velocidad del el push que tiene es que estoy flipando en serio el drone a mí me gusta llevarlo con hélices negras por una cuestión estética y que me mola todo súper oscuro no pero como no había hélices negras suficientes pues me he tenido que comprar así amarillas y azules que son con las que he volado hoy también dándole más más caña pero pero realmente las hélices son súper baratas y tienes que pillarte muchas porque las caídas las puedes romper aunque me he pegado varias talegas muy heavy y no he tenido ni ni que volver a colocar la hélice básicamente las hélices negras las he cambiado porque no sé están picadas por aquí y yo que sé la peña pero pues pues lleva hélices nuevas no tengo ni idea y no tengo el la experiencia como para notar la diferencia entre unas hélices picadas y unas nuevas la verdad lo he hecho porque tocaba y porque porque me mola cambiar las cosas también y si no te gustan los drones no voy a subir tanto contenido es más que ahora soy un poco obsesivo y he subido varios vídeos sobre sobre el drone que he pillado porque la gracia era un poco el montaje y todo pero ya lo vuelo ya me auto bautizado como piloto y ya está pero no va a haber más vídeos tan dedicados y este vídeo realmente lo quería hacer con ánimo de enseñárselo a muchos amigos que no entienden el que me ha dado por esto y es que una persona que viene de esto del bmx del skate del surf del snowboard me encantan todos los deportes y de este tipo que me haya dado tan fuerte por esto es por algo tiene un sentido aparte que me encanta todo el mundo tec y vale pero pero bueno con esto no quiero convencerte ni nada simplemente quería compartir un poco mi experiencia mis primeros vuelos porque ese ha sido mi primer vuelo con las gafas claro y nada espero que te haya gustado blog número 100 ya llevamos unos cuantos y esos suscriptores que están ahí fielmente cada blog dejando comentarios likeando y todo eso lo agradezco enormemente porque esto lleva un curro y aparte de que me gusta editar y hacer mongolo intento aportar de alguna forma con mis recursos varios y nada que nos vemos en más vídeos y disfrutando de todo juntos a que por cierto ya me he hecho tweets y algo haré en tweets no hay nada ahora mismo pero algo haré en tweets así que nos vemos en el siguiente